No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Ven más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia amada mía estoy. No hay bella no hay bella no hay bella o no hay bella no hay bella alma, ya nada me consuela, si no estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy 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 en la